Que el gobernador Fausto Vallejo Figueroa se serene, se tranquilice, que se tome la pastilla, ya que Michoacán lo necesita sobrio. Es lo que le recomendó el dirigente estatal del partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala. Entiendo al gobernador, por supuesto, y lo único que le podemos decir es que se serene, que se tranquilice, que se tome la pastilla, Michoacán lo necesita sobrio. Dijo que entiende que no es fácil gobernar al estado de Michoacán cuando se tiene problemas domésticos. Entiendo que no es fácil gobernar a Michoacán cuando se tienen problemas domésticos. Entiendo que está preocupado y está nervioso por la situación de su hijo. Entiendo que esto lo tiene desconcertado, lo tiene desconcentrado y lo tiene ocupado en otro tipo de cosas. El líder Blanque Azul opinó que el mandatario michoacano tiene que actuar de manera responsable y enfrentar los presuntos señalamientos. En esta situación además tan compleja, pues justamente se necesita un gobernador responsable y sobrio. Capaz de dar la cara y de enfrentar estos presuntos señalamientos y videos que están quizás por salir en las redes sociales. Y que me parece que eso lo tiene que separar. Tiene que definir con toda claridad los asuntos de su casa y de su familia, pero tiene que conducir con la más amplia responsabilidad los asuntos del estado de Michoacán. Chávez Zavala destacó que la diferencia entre el PAN es que busca eliminar el crimen organizado y el Partido Revolucionario Institucional PRI trata con el crimen organizado. Para Coasar TV, Andra Fernández. Gracias por ver el video.